Y hoy estamos celebrando el Día Mundial de la Caligrafía. ¿Y quién mejor que nuestra experta en grafología que Marifer Centeno para que nos diga qué secretos esconden nuestras firmas? Muy buenos días, Marifer. Nos conectamos contigo desde luego hasta la Ciudad de México. Hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo están? Si vieran lo que me acaban de mandar, que son sus letras, está de impacto, ¿eh? ¡Qué miedo! Pues mira, vamos entonces a entrar en materia. María, empecemos con Samira para que también el público vea cómo fue su firma, que como bien dijiste tú, nosotros con anterioridad te mandamos para que las analices. Aquí vamos a ver primero que nada la firma de Samira, que no es la de los cheques ni se emocionen. No puede falsificar, ¿eh? Es con la que firmamos nada más de cariñitos. La hago mejor, pero con este, con el iPad es un poco más complicado. A ver, cuéntanoslo todo, Marifer. Hazlo otra vez, hazlo otra vez, hazlo otra vez. A ver, Samira trabaja mejor bajo presión y además se preocupa de todo. Se exige demasiado, perfeccionista hasta las cachas, leal hasta las cachas, pero idealiza a la pareja. Es decir, si se enamora de alguien le va a perdonar todo porque lo tiene idealizado. Estamos hablando también de una persona que le gusta la adrenalina, que además está pensando en su estabilidad a largo plazo, que es muy autoexigente y que tiene una gran autocrítica, muy severa consigo misma. ¡Guau! Ay, bueno, alguna cosa, perdonar no perdono a nadie, vamos, ni una infidelidad ni nada, ¿eh? Eso no, eso no. Lo demás sigue. ¡Ah, qué guay! No, pasa ahora con... Es un hecho. Ni perdona ni olvida, ¿eh? Ah, bueno, eso sí, eso sí. Muy, muy escorpiana yo, muy Samira. Ahora te va Frédéric, ahí te va Frédéric, que va a triunfar aquí. A ver. Madre tantísima. ¿Sabes qué? La voy a hacer otra vez porque no salió bien, de verdad, no es fácil hacerlo así. No te preocupes, ella ya tiene tu firma. Ahí está, ahí está. Ahora sí, cuéntanos de Frédéric. Impaciente, nervioso, acelerado, no ha pasado, pero ya imaginó, ya pensó, ya supuso. Piensa demasiado, demasiado rápido, es obsesivo. Tema que se le mete a la cabeza, es tema que no suelta nunca. A nivel sexual es muy tentón, le gusta agarrar de arriba, abajo y absolutamente todo. Pero eso sí, es una persona que es fiel a sus ideas y a sus convicciones. No sé dónde sacas eso, Maribel, que es todo lo contrario a eso. Te conoce más que tu madre. Vamos a ver, chiqui. Está sin palabras. ¿El rubro sanguíneo no sale? Va chiqui sin miedo. Aquí viene chiqui. Estoy sin palabras. Quien no te conozca. No te conozco. Quien no te conozca, que te conozco. A ver, ahora ahí está la firma de chiqui. Increíble. Ay, mi chiquis, qué barbaridad, ¿eh? Si la otra no perdona en fidelidad, chiquis menos, chiquis menos. Y quien se la hace, se la paga porque creen la justicia divina. Es muy intensa, es terca, está acostumbrada a ganar. Dice las cosas tal y como la siente. Le gusta a quien le guste y a quien no también. A nivel sexual, ¿qué les digo? Si mi amigo era sensual y tentón, aquí le gusta que la agarren toda. Que no dejen espacio. Al contrario, aquí es gozar, disfrutar, agarrar, sentir. Tiene carácter muy fuerte y llega a ser controladora como pareja. ¿Dónde estabas tú? No, me he escuchado mal. ¿Dónde estabas tú? Venga al estudio, disítanos, por favor, esto es una maravilla. Necesitamos yo de un pretendiente que me lo puedas hacer antes de conocerle, vaya a ser que venga con muchas taras. Sería hermoso porque se ahorraría uno muchos problemas en la vida. Pues sí, la verdad. Luego te contacto, ahora luego te llamo. Dios mío. A ver, chiquis, ¿qué tienes que decir, chiquis? Voy a poner simplemente la D. ¿Qué tienes que decir, chiquis? Todo eso y mucho más, solo con la muerte. Está bien, está bien. Es una persona muy orgullosa de sus raíces, muy consciente de dónde viene. Su yo público lo tiene muy hermético con el sentido de su yo, su yo personal, su vida privada, su intimidad. Sus victorias son públicas, sus fracasos son privados. No le gusta que lo vean mal. Es una persona que está acostumbrada a levantarse de absolutamente todo. Es irónico y de humor negro, pero además le gusta el estrés, le gusta la presión y le gusta el pensamiento crítico. Le gusta pensar diferente e ir en contra de la corriente. Un momento. A ver, ya no estoy seguro, ¿no? Ese me pareció un personaje que conoce. Ese era Daniel cuando puso la B, claro, ese eras tú. Era tú. Claro. A ver, Daniel, pon tu firma y nos los vas a tener que volver a repetir porque ya nos confundimos. Nos pensamos que era chiqui y ya ahora entendimos que no era chiqui. Era Daniel. Ahí está Daniel. Ahora dime de Daniel que era. No, no, estaba hablando de Daniel Arenas, que es muy reservado con su vida privada, que sus victorias son públicas, sus fracasos son privados, no le gusta el papel de víctima, no le gusta que lo vean mal, tiene una gran interesa, se levanta de absolutamente todo, tiene sentido el humor y es una persona que además le gusta el pensamiento crítico, le gusta pensar diferente. Oye, que me has conocido como si me hubieses parido. Sí, señor, me encanta. Mira, quiero recordarle nada más al público. Ay, no, pero ¿cómo creen? Quiero recordarle nada más al público que nosotros te mandamos nuestras firmas desde ayer porque van a decir, ¿cómo vas a ver si ni siquiera ha salido todavía en pantalla? Porque ella las tiene desde ayer, ya tuvo el tiempo para estudiarlas. A ver, en realidad las tengo aquí en el teléfono, me las acaban de mandar. Ahí está, lo que te estoy poniendo ahorita es la mía, esta no es la de los cheques como mis compañeros que decidieron, es con la que firmo mis dos autógrafos. Ay, que firma con un corazón. Que he firmado en mi existencia. Esta es la de los autógrafos. Ay, Penélope, amaneciste muy caliente. Es el color rojo. Fíjate tú qué grande hace las partes bajas. ¿Qué? No sé, pero las partes bajas. Tiene que ver con el nombre, con las letras. Pero ven además de qué tamaño, qué tanto es la firma, qué tanto es la parte baja, qué es la parte del instinto. Por lo tanto, pues sí, muy sexual, muy apasionada, muy dominante, muy intensa, pero muy entregada y muy emocional. Sí, de las partes bajas, oscuras, la entendí, lo entendí, eso sí. Y la realidad es que lo que decía ahorita Samira, porque nosotros estamos vacilando, pero lo que decía Samira yo creo que es realmente básico después de lo que acabamos de ver, que nos describiste tal cual a cada uno de nosotros, que sí debería de ser algo que deberíamos de intentar para ya sea conocer, si nos están diciendo la verdad, para el futuro galán, para hasta, yo creo que hasta en los trabajos las empresas deberían de empezar a checar dónde van a colocar a cada persona de acuerdo al tipo de personalidad que tienen. Sí, claro, en recursos humanos. Ahora te va a llamar todo el mundo. Marifer, mil gracias. Te mandamos miles de besos también hasta la Ciudad de México y desde luego que vamos a seguir en contacto contigo. Gracias, Marifer. Te dibujo en cuanto llegues. Increíble, gracias, chao. Gracias a ustedes.